A pesar de las sanciones impuestas a Qatar por los países vecinos del Golfo Aráptico, el jefe ejecutivo de Qatar Petroleum ha anunciado que la compañía aumentará en un 20% la producción de gas natural de su campo norte. Qatar comparte el campo petrolífero con Irán. El incremento tendrá lugar una vez que se complete un nuevo proyecto en desarrollo. Veamos. El pasado abril anunciamos nuestra intención de desarrollar un nuevo proyecto de gas en el sector sur del campo norte. Hemos decidido que la mejor opción es doblar el tamaño del proyecto hasta los 4.000 millones de pies cúbicos de gas al día, lo cual constituye un incremento de la producción del 20% en el campo norte. Hemos decidido que la mejor forma de desarrollar este enorme proyecto es exportarlo como gas natural licuado. Por lo tanto, aumentaremos la capacidad de producción de gas natural licuado desde los 77 millones de toneladas anuales hasta los 100 millones.